Gracias por continuar con nosotros. Según pronósticos de expertos del clima, para este fin de semana se esperan dos frentes fríos que podrían generar condiciones de bajas temperaturas en el territorio nacional. Los detalles con María Esther Ordóñez. Los meteorólogos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informan este viernes 8 de diciembre sobre un frente frío debilitándose entre el noreste de Nicaragua y el norte del Mar Caribe, además de las altas presiones atmosféricas predominando en gran parte del territorio nicaragüense y de vientos moderados a fuertes en nuestro país. Por su parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, señala que para este fin de semana se esperan los frentes fríos número 15 y 16. Los expertos consideran que estos generarán condiciones de bajas temperaturas en nuestro país. Para este día viernes estará acercándose el frente frío número 15 con dirección al noreste, como también otro frente frío, el número 16, que viene descendiendo de la parte del norte de Estados Unidos. Se espera que este frente frío número 16 esté acercándose a la península de Yucatán y se espera que el día lunes 11 el frente frío número 16 esté localizado sobre la parte del Golfo de Honduras y la parte de Cuba. Al mismo tiempo, mantenemos que estos frentes fríos estarán generando algunas condiciones de bajas temperaturas en el territorio. Existen posibilidades de formaciones sincrónicas según el Centro Nacional de Huracanes y se espera que el día viernes tengamos chubascos ligeros aislados desde la zona de Bilbe hacia la región central aisladamente entre el Río Blanco, Chontale hacia Bluefield y San Juan de Nicaragua y algunas llovines chubascos en Rivas. Mientras que para el día sábado mantenemos condiciones de lluvia fuerte en Caraguala, Bluefield con tormentas eléctricas y llovines chubascos entre el Río Blanco, La Libertad y San Juan de Nicaragua y llovines ligeras aisladas entre las zonas de Managua y la zona de Rivas. Para el día domingo mantenemos altas lluvias que estarán presentándose con tormentas eléctricas entre Bilbe, Ciunea y Caraguala y Río Blanco y se mantiene el resto del territorio con algunas llovinas desde Alapa hasta Chontale y en la zona de Estelí y la zona de Managua algunas llovinas y lluvias ligeras aisladas. Los expertos en meteorología indican que en la región Pacífico se podrían registrar lluvias ligeras ocasionales por la tarde, en las regiones norte y central lluvias ligeras en varias partes y en las regiones autónomas del Caribe predominará nublado con lluvias ligeras mayormente y moderadas ocasionales en la franja costera. María Esther Ordúñez